Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Yo soy Michael y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a mostrar los equipos de la primera edición del fútbol de Perú, llamada Liga 1. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Suscríbanse y denle en like. Comenta qué equipo es tu favorito y cuál estadio te gusta más, a pesar del equipo que seas. El primer equipo es Academia Deportiva Cantolao, que su apodo es El Delfín. Fue fundado el 14 de abril de 1981, en el año que estamos. Hace 40 años que fue fundado. Su propietario es la familia Mandriotti, la presidenta es Gisela Mandriotti y el entrenador Jorge Espejo. El estadio es Miguel Grau y tiene una capacidad para 17.000 espectadores. Está ubicado en la ciudad de Callao, en Perú, y fue inaugurado el 16 de junio de 1996. El siguiente equipo es la Alianza Atlético Zulana. Su apodo es Alianza de Oro. Fue fundado el 18 de enero de 1920. Al día de hoy tiene 101 años. Su presidente es Lander Alemán y su entrenador es Jair Butrón. El estadio es El Campeones del 36 y tiene una capacidad para 12.000 espectadores. Está ubicado en la ciudad de Zulana, en Perú. El siguiente es el club Alianza Lima. Sus apodos son Grones, Blanquiazules y Potrillos. Fue fundado el 15 de febrero de 1901. Al día de hoy con 120 años. Su presidente es Miguel Pons. Su entrenador, Carlos Bustos. Su estadio es El Alejandro Villanueva. Que tiene una capacidad para 34.000 espectadores. Y está ubicado en Lima, Perú. Por cierto, ese estadio lo pueden encontrar en el canal. El siguiente equipo es la Alianza Universidad de Guanaco. Sus apodos son Azulgranas y Aliancistas. Fue fundado el 1 de enero de 1939. Al día de hoy con 82 años. Su presidente es Fernando Corcino. Y su entrenador, Ronnie Revolver. Su estadio es el Ercalio Tapia. Tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Guanaco, en Perú. Fue inaugurado el 1 de enero de 1972. El siguiente equipo es Ayacucho Football Club. Que sus apodos son Los Zorros y Ayacucho. Fue fundado el 9 de agosto del 2008. Su presidente es Rolando Belido. Y su entrenador es argentino Walter Fiori. Su estadio es el Estadio de Ciudad de Cumana. Tiene una capacidad para 12.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Ayacucho, en Perú. Y fue inaugurado el 9 de diciembre de 1974. El siguiente equipo es Club Social y Deportivo Carlos Manucci. Su apodo es La Tricolor. Fue fundado el 16 de noviembre de 1959. Actualmente, 61 años, tiene este club. Su presidente es Raúl Lozano Peralta. Su entrenador es Pablo Peirano, el uruguayo. Su estadio es el Estadio Maniche. Que tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Trujillo, en Perú. Este gran estadio fue inaugurado el 12 de octubre de 1946. Actualmente, con 74 años. El siguiente es el Club Cienciano. Fue fundado el 8 de julio de 1901. Actualmente, con 119 años. Sus propietarios son sus socios. Su entrenador es Marcelo Grioni. Su estadio es el Inca Garcilaso de la Vega. Que tiene una capacidad para 42.230 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Cusco, Perú. Fue inaugurado en 1950. Este gran estadio. El siguiente es el Cusco Football Club. Fue fundado el 16 de julio del 2009. Actualmente tiene 11 años. Su propietario es Julio Vázquez. Su presidente también es Julio Vázquez. Su entrenador es el argentino Carlos Ramaciotti. Y su manager es Angélica Mercado. Su estadio es el Tupac Amaru. Está ubicado en Sisuanie, Perú. Y tiene una capacidad para 15.000 espectadores. El siguiente club es la Escuela Municipal Deportivo Binacional. Que su apodo es El Poderoso del Sur. Fue fundado el 18 de diciembre del 2010. Actualmente tiene 10 años. Su propietario es Juan Carlos Aquino. Su presidente Juan Carlos Aquino. Su entrenador es el argentino Rubén Insúa. Su estadio es el Guillermo Briseño Rosa Medina. Tiene una capacidad para 20.000 espectadores. Fue inaugurado en 1946. Y está ubicado en la ciudad de Juliaca, en Perú. Por cierto, a este estadio lo pueden encontrar en el canal. El siguiente es el Club Centro Deportivo Municipal. Sus apodos son Muni. Y la Academia fue fundado el 27 de julio de 1935. Su presidente es Samuel Astudillo. Y su entrenador Franco Navarro. Ambos peruanos. Su estadio es el Estadio Iván Elías Moreno. Tiene una capacidad para 14.000 espectadores. Está ubicado en Villa El Salvador. En la ciudad de Lima, Perú. Fue inaugurado el 2 de junio del 2002. El siguiente equipo es el Fútbol Club Melgar. Sus apodos son el Dominó y el León del Sur. Fue fundado el 25 de marzo de 1915. Actualmente con 106 años. Su director deportivo es Edgar Villamarín. Y su entrenador es el argentino Néstor Lorenzo. Su estadio es el Monumental Unza. Que tiene una capacidad para 42.000 espectadores. Está ubicado en la ciudad de Arquepia, Perú. Y fue inaugurado el 30 de julio de 1995. Tiene solamente 25 años este gran estadio. El siguiente equipo es el Sport Boy Asociación. Sus apodos son la Misilería. Fue fundado el 28 de julio de 1927. Actualmente tiene 93 años. Su presidente es Joan Vázquez. Su director deportivo es Renzo Cheput. Y su entrenador es el argentino Gustavo Álvarez. Su estadio es el Miguel Grau. Que tiene una capacidad para 17.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Callao, Perú. Fue inaugurado el 16 de junio de 1996. El siguiente equipo es el Club Sport Huancayo. Su apodo es el Rojo Matador y los Huancainos. Fue fundado el 7 de febrero de 2007. Actualmente tiene 14 años. Su presidente es Raúl Rojas. Y su entrenador Wilmar Valencia. Ambos peruanos. Su estadio es el Estadio Huancayo. Que tiene una capacidad para 20.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Huancayo, Perú. Fue inaugurado en 1962. El siguiente equipo es el Club Sporting Cristal. Que su apodo es La Máquina Celeste. Fue fundado el 13 de diciembre de 1955. Actualmente tiene 65 años. Su propietario es Innova Sport. Su presidente Joel Raffo. Y su entrenador Roberto Mosquera. Su estadio es el Alberto Gallardo. Tiene una capacidad para 1.600 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Fue inaugurado el 24 de septiembre de 1995. Por cierto, este estadio también lo pueden encontrar en el canal. El siguiente equipo es la Universidad César Vallejo Club de Fútbol. Sus apodos son la UCB y la Vallejo. Fue fundado el 6 de enero de 1996. Actualmente tiene 25 años. Su propietario es la Universidad César Vallejo. Su presidente es César Acuña. Y su entrenador José del Solar. Su estadio es el Estadio Maniche. Tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Trujillo, Perú. Fue inaugurado en 1946. El siguiente equipo es el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porras. Sus apodos son Los Santos y la USMP. Fue fundado el 21 de enero de 2004. Actualmente este club tiene 17 años. Su propietario es la USMP. Su presidente es Raúl Bajo García. Y su entrenador es el uruguayo César Pajovic. Su estadio es el Alberto Gallardo. Que tiene una capacidad para 18.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Fue inaugurado el 24 de septiembre de 1995. El siguiente equipo es el Club Universidad Técnica Cajamarca. Sus apodos son el Gavilán del Norte y la UETC. Fue fundado el 14 de julio de 1964. Actualmente con 56 años este club. Su presidente es Joaquín Ramírez. Y su entrenador es el argentino Pablo Garabello. Su estadio es el Héroes de San Ramón. Tiene una capacidad para 18.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Cajamarca, Perú. Fue inaugurado en 1942. Y el último equipo es uno de los más grandes de Perú. Es el Club Universitario de Deportes. Sus apodos son la U, cremas y los merengues. Fue fundado el 7 de agosto de 1924. Actualmente con 96 años. Su entrenador es el argentino Ángel Comiso. Su estadio es el Monumental de la U. Que tiene una capacidad para 85.000 espectadores. Y está ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Fue inaugurado el 2 de julio del 2000. Espero que les haya gustado el video. Comenten cual equipo es su favorito y cual estadio les gusta más. Nos vemos en el próximo video.